Buenas tardes compañeros guiadores, gracias por su puntual asistencia. Estamos aquí reunidos para disfilar la convocatoria y reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Asuntos Públicos. Hoy miércoles 22 de junio de 2022, en punto de las 12 horas, en la lugar que ocupa la sala de guiadores, le voy a dar lectura al orden del día para su aprobación. Primero, lista de asistencia y declaración del pueblo ilegal. Segundo, lectura de aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación o puntos dotados a esta Comisión de Edilicia. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, planfugio. Compañeros guiadores, por favor levantar la mano para aprobar el orden del día. Aprobado. Continuamos con el desahogo de la sección. Voy a nombrar lista de asistencia. Doctor José Manuel Puente Bernal. Aprobado. Señora María de Cernos Mata Madrigal. Presento. La goberna Turguía Hernández, presente. La maestra Claudia Alejandra Garbán García justifica su asistencia por encontrarse en actividades propias de sus labores edilicias. Por lo tanto, estando presentes tres de cuatro miembros de la Comisión, se declara la existencia del coro legal y continuamos con el desahogo de la sección. Como segundo punto, compañeros guiadores, cometo a su candidatación el omitir la lectura del acta anterior, con fortuna que es de conocimiento de todos ustedes y el desarrollo de la misma. Por favor, manifiesten o levantan su mano. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto del orden del día, compañeros 22 de las preguntas y de su par tienen algún asunto que abordar. Y ninguno me pasa. Gracias. Muy bien. Por último, pasamos al quinto punto que es la clasura. Por favor, ustedes me dicen bien. Por lo tanto, en los artículos 27, párrafo 6, hoy por el primer relación de la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 60 y 65 del reglamento del gobierno y la Administración Pública del Plan de Navarro de Jalisco, siendo las 12.05 del día que se actúa, se da por clausturada la presente sesión de trabajo. Muchas gracias.